Muy buenos días, ministra, presidenta, gracias por invitarme, alcalde, autoridades, invitados. Saludo especial a las personas de las entidades sociales que hoy recibís esta ayuda tan valiosa y también a todas las trabajadoras y los trabajadores de este banco. Gracias a todos por acompañarnos. Estaba pensando que después de lo que hemos escuchado y visto y vivido, es muy difícil ser la última. Ángel, como hemos comprobado todo lo que mandas, a lo mejor el año que viene, puedes decidir que yo sea la primera y sea más fácil. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal? Ahí vamos. Bueno, solo dos mensajes entonces. ¡Gracias!